¿Algún proyecto que vos mirabas y decías, esto me odia a mí, esto no lo voy a terminar nunca? Yo te cuento el más difícil. Mi viejo era un tipo muy difícil de conformar y muy difícil de sorprender y yo me metí en un proyecto que sorprendió a mi viejo y ahí me di cuenta que estaba ahí, le había rado feo. Compré un barco de madera de 10 años. ¿Año? ¿Qué año? Y yo tenía 19 años, por ahí. Yo había hecho autos y bueno, pero se me había dado por los barcos y toda esa ilusión que se tenía. Era Villa Miami y yo en mi barco, piso y medio el barco. Tenía 10 metros, pero para mí era un yate del carajo, ¿viste? Bueno, entonces voy y compro el barco. Era de madera. Tuve que aprender madera, carpintería, naval. Yo no sabía lo que era un localito de un cedro, ¿entendés? Todas las clases madera, torcer madera. Bueno, ¿qué te cuento? Que compro el barco. Cuando van a correr el barco, al levantarlo, que tuve que pagar, creo que eran como una docena de personas, se quiebra el quillote del barco. O sea, el barco literal se quebró al medio, así. Y lo tuve que usar para molde. Que lo terminé haciendo, pero no te puedo explicar el laburo que me dio. O sea, el laburo, el tiempo, los años y que cuando lo terminé me di cuenta que no, no. Yo quería andar en un barco, no quería. Después me hice una lancha más chica que es la que tengo ahora, que está, esa sí, la muevo, pero o sea, con el tiempo te das cuenta que de repente no, vos lo que querías es hacer otra cosa. Ahí va, si vos querés andar en un auto, andá y compré un auto que ande. Sí. Que es más fácil que alguien te fíe a terminar un proyecto. Un proyecto tenés que encararlo como que es un proyecto. No por negocio, porque voy a ganar, porque voy a... No. Es un proyecto, es... Es para superación personal. No podés decir, voy a comprar un auto, lo voy a arreglar y lo voy a vender. Como proyecto. No, es un disparate. Voy a perder plata. Sí, por ahí elegí el camino equivocado. Bueno, y con respecto a... Pero viste cómo somos. O sea, la realidad no nos gusta a nadie, ¿no? Y no, que te diga las cosas que te equivocaste, viste... Claro, a mí no me gustaría... Y es más, me encuentro un viejo que cuando yo era joven me encuentro un viejo diciendo me he hecho y digo, ah, viejo amargado. Pero ahí te lo paso. Y te amargaste todo. Pero ahí te lo hay. El 90% de la gente no termina. Sí, ¿no? Terminan con el motor en el baúl. Y quedó ahí, quedó ahí, quedó ahí, quedó ahí. Y bueno, y ahí quedó. Sí, acá en Argentina hay un montón de calles, de veredas con los autos viejos tirados. Con una lona. Y tienen la lona porque se ve que lo tienen. Marque Plano. Marcado Libre, entra y está lleno de proyectos. A terminar, dices, sí. Y el que no lo publica porque le da vergüenza de lo que hizo con aquello, ¿no? Le cortó el techo, le quedó así. Bueno. Sí, Edirio, por todos lados. Bueno. Ahora si vos me preguntás si el mío yo lo vendería y la verdad que a esta altura yo... No. Cada vez que lo destapo, viste... Hay un sentimiento ahí que va creciendo con el tiempo de decir, este auto me ha dado tantas cosas, me ha dado amistades, me ha enseñado mucho, viste, a no rendirme, a seguir. Y ahora que yo tengo un hijo, la ilusión de que algún día él pueda saber la historia esta de todo lo que yo pasé. Pero de que me ha hecho renegar y de que me han dado ganas de partirlo al medio, no lo voy a negar, o sea. Y es por culpa mía, porque el que no sabe hacer las cosas soy yo. En realidad no es culpa del auto. El que se metió en esto así y sin saber nada soy yo, viste. Y aprender a hacer de todo es difícil. Tienes que aprender chapepintura, mecánica, aprender carrocería, aprender el tema del chasis. Sí, pero ¿quién sos vos cuando lo empezaste y quién sos vos cuando lo empezaste? No, ni hablar, ni hablar de eso. Bueno, empezando que no sabías soldar. Sí, sí. Yo siempre te digo en las conversaciones que hemos tenido, y lo llevo a un chapista, y lo llevo a un mecánico, lo llevo... Lo que pasa es que lo que vas a aprender es a llevar el auto acá y a llevarlo allá. Y la idea es que vos aprendas cosas. Y la idea es que vos aprendas cosas.